¿Cómo está Vocal? Seguramente ya con el tiempo vencido el Tribunal Supremo Electoral debe estar preocupado porque todavía no tiene claridad respecto de cuándo serán las elecciones judiciales. Están a la espera del informe de la Asamblea Legislativa con la lista de 192 postulantes para estas cuatro instituciones del órgano judicial como también del Tribunal Constitucional. ¿Qué me dice Vocal? No, es evidente lo que tú dices, en realidad la ley que está aún vigente establece que desde el momento que nosotros recibimos la lista de candidatos a las tribunales constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Constitución y Agroambiental tenemos 150 días para organizar el proceso electoral. Es decir, como Tribunal Supremo Electoral nosotros estamos a la espera de esas listas de candidatos para poder ya desarrollar el proceso. como Tribunal Supremo Electoral, en su conjunto con los tribunales electorales departamentales nosotros ya hemos realizado un calendario con actividades, ya lo tenemos previsto, lo tenemos organizado. Lo único que estamos esperando es la lista de candidatos para desarrollar todo este proceso. Ahora, ¿no hay ninguna comunicación de parte de la Asamblea Legislativa en sentido de, por ejemplo, pedirles, por favor, esperen, ya nos vamos a poner de acuerdo o algo así? No hemos recibido ningún tipo de comunicación de la Asamblea Legislativa plurinacional respecto a este tema, ¿no? Ahora, hay riesgo, ya lo habíamos advertido antes, de colisión de dos procesos. Si bien, digamos, ahorita está todavía vigente la ley que señala que antes de las elecciones generales debe haber un proceso de primarias para dirimir eventuales candidaturas en una fuerza política, esta norma está vigente, pero hay observaciones en relación a su continuidad o no. Pero los plazos pisan vocal. Lo que tú dices es cierto. Tenemos una ley vigente y nosotros tendríamos que emitir la convocatoria para elecciones primarias cumpliendo este cronograma en las primeras semanas de agosto, las últimas de julio, más o menos, está previsto así. Sin embargo, se ha creado un debate en el tema de las características de las elecciones primarias. Tú recordarás, en realidad, que la primera elección primaria que hemos tenido en nuestro país ha sido el año 2019, con características muy particulares que han dejado también un sabor a poco a la ciudadanía. Entonces, yo te debo recordar, por ejemplo, que en ese proceso del 2019 solo participaron 495 mil ciudadanos. Sin embargo, nuestro padrón de electores es de 8 millones. El padrón de militantes es un padrón mucho más pequeño. Estaba alrededor de un millón 300 mil ciudadanos. Sin embargo, el proceso electoral del 2019 no tuvo mucha afluencia de participación y el costo fue 30 millones de bolivianos. El presupuesto para una elección primaria en esta gestión alcanza 36 millones de bolivianos. Ese es el análisis que está realizando el órgano electoral para debatirlo con la ciudadanía en su conjunto, con las organizaciones políticas y poder emitir una postura. Nosotros creemos, y la norma electoral ha evolucionado en este sentido, las sentencias constitucionales, el control convencional también, que la participación debería ser mucho más activa, no solo de parte de los ciudadanos, sino también de los candidatos. O sea, permitir, por ejemplo, que obligatoriamente las organizaciones políticas, de manera obligatoria, nombren a dos o más candidatos para que exista una elección. No tiene sentido llamar a una elección primaria con un solo candidato. Entonces, todos estos elementos están siendo analizados también por el órgano electoral. Ahora, hay una posición final respecto de las elecciones primarias. El vocal Tawichi Tawichi presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para abolir este mandato de elecciones primarias en la ley. Eso es cierto, es un proyecto de ley que presentó el colega Tawichi, es un proyecto de manera personal que lo hizo. Sin embargo, nosotros, durante estas sesiones de sala plena, estamos llevando un análisis de esa temática. En los próximos días vamos a emitir un criterio institucional, un criterio institucional sobre este tema, sobre elecciones primarias también, y el desarrollo de los futuros procesos electorales. Tú recordarás que nosotros tenemos una fecha establecida en la Constitución Política del Estado y que marca un hito importante, que son las elecciones generales del año 2025. ¿No es verdad? Entonces, ese hito importante hace que nosotros retrocedamos con ciertas actividades. Elecciones primarias, elecciones judiciales, están los datos del censo para la nueva cartografía electoral, circunscripciones, etc. Todas estas actividades tienen que ser debatidas en esta institución, y en los próximos días vamos a dar, en realidad, un pronunciamiento institucional a Bolivia. ¿Es posible que la sala plena se avenga a esta iniciativa del vocal Tawichi Tawichi de solicitar la abolición de las elecciones primarias? Seguro que sí, ese análisis va a ser dado en sala plena, y seguramente el colega va a tener la oportunidad de exponer su proyecto de ley. Otros colegas también, somos siete miembros. Rubén, tú recordarás que las decisiones son, en este caso, deben ser por unanimidad, porque es una postura institucional, y en el caso de que el vocal Tawichi en realidad exponga su proyecto de ley y nosotros estemos acordes de eso, obviamente tendrá el apoyo. Sin embargo, vamos a escuchar a los siete miembros con un criterio para tener una postura institucional al respecto. Lo más posible, entonces, que se anulen. Bueno, esto también ameritará el trabajo de la Asamblea Legislativa, que por lo visto no se pone de acuerdo vocal. ¿Será complicado avenirse a un proyecto de ley tratando...? Yo creo que hay que tomar decisiones lo más pronto posible respecto a este tema. Hemos conocido un proyecto de leyes que tú mencionabas, el que presentó de manera personal, el vocal Tawichi. Hay otros proyectos de ley, tú recordarás, de primarias abiertas que presentaron diferentes organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad. Este es un trabajo conjunto y esperamos y pedimos en realidad que el tema técnico sea tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo tengo en mis manos, por ejemplo, y lo podría comentar, el año 2019, qué participación ha habido en las elecciones primarias y si eso está relacionado con el monto económico que ha gastado el Estado para desarrollar estas elecciones. Se trata siempre de mejorar, de que los procesos sean más democráticos, no solo para el elector, sino también para las organizaciones políticas respecto a los candidatos. Entonces, si hemos tenido una primera prueba en 2019, se trata siempre de mejorar y buscar, como te digo, la democratización en ambos sentidos, elector y candidato. Ahora, hablando de las elecciones judiciales, usted nos decía que ya más o menos tienen escudriñado y diseñado el plan de trabajo. ¿Hasta cuándo más o menos se puede esperar que la Asamblea Legislativa mande su lista de postulantes? Estamos con los prazos ya cortos, Rubén, porque tú recordarás que nos ha dado 150 días para organizar el proceso electoral y hablamos de esta gestión. Si tú sacas los 150 días, ya estaríamos llegando a finales, a los meses finales de esta gestión. Por lo tanto, mientras más rápido ellos nos manden la lista, nosotros vamos a poder desarrollar ese trabajo. Sin embargo, como te decía, el órgano electoral ha elaborado un calendario electoral que tiene actividades muy precisas para desarrollar este proceso de manera eficaz y eficiente. Entonces, pedimos al órgano legislativo, en realidad, que nos remita la lista de candidatos, luego de que ellos culminen su procedimiento, etc., para nosotros empezar este trabajo y poder entregar este proceso electoral de manera eficaz y eficiente en la presente gestión. ¿Este rezago de las elecciones judiciales puede afectar al calendario y a los plazos de las elecciones generales, vocal? En realidad, son dos procesos totalmente distintos, Rubén. Sin embargo, tú comprenderás que, como tú mismo lo decías, y la verdad te agradezco por eso, porque clarificas esta información también a la ciudadanía, nosotros tenemos actualmente en la norma que antes de las elecciones generales tenemos que realizar un proceso de elecciones primarias. Este proceso de elecciones primarias, como te digo, lo tendríamos que convocar si se realizan en finales de las semanas de julio, principios de agosto, ¿bien?, para desarrollarlo. Y tú ahí ya vas a encontrar que va a haber un choque en procesos electorales. Tal vez no en actividades, pero sí en información. Vamos a tener que desarrollar muchas actividades para explicar a la ciudadanía estos dos procesos. Y tú comprenderás que a medida que se acorte el plazo, se van complejizando esas actividades para informar a la ciudadanía y tenga un voto informado. Nosotros quisiéramos llevar adelante lo más pronto posible el proceso de elecciones judiciales y definir de una vez, en realidad, un análisis técnico lo que son las elecciones primarias, para darle certeza y certidumbre también a la población. Ahora, parte de este rezago se puede responsabilizar a los desacuerdos internos en las organizaciones políticas, especialmente en el movimiento al socialismo, que, como usted sabe, se encuentra dividido en dos facciones impotentes de desarrollar un congreso concertado de acuerdo al mismo estatuto del movimiento al socialismo, cuyo artículo 3 se señala que la convocatoria debe ser coordinada entre la Dirección Nacional del MAS y las organizaciones matrices. ¿En qué situación se encuentra, más allá de la ampliación del plazo para el registro, para la actualización de estatutos, como también para la renovación de directivas? ¿En qué situación se encuentra el MAS en este momento y sus congresos? Yo te agradezco por tu pregunta, Rubén, porque me vas a permitir dar una aclaración. Hace unos días atrás escuchaba a actores políticos atacar al órgano electoral, atacar a la sala plena y a sus vocales, pretendiendo generar una idea que nosotros somos, de manera caprichosa, los que exigimos que participen las organizaciones sociales. Tengo en mi poder el estatuto del MAS, bien, de la organización política MAS, y ahí hay que aclararle a la ciudadanía, porque se trata de tergiversar, no es un estatuto que lo ha redactado el órgano electoral, ni siquiera los vocales, es un estatuto que lo ha redactado la propia organización política, con sus propios asesores, con sus propios actores políticos. Y ahí tú has tocado el tema del artículo 13, pero yo quiero mostrarte el artículo número 10 de este estatuto. Bien, este estatuto que determina de manera muy clara, que lo conforma esta organización política, no solo los militantes, sino también estas tres organizaciones, como ellos llaman fundadoras, organizaciones matrices. Bien, entonces la participación de estas organizaciones, está obligada por su mismo estatuto. Y tú comprenderás que en realidad, la sala plena y el órgano electoral, no puede vulnerar un estatuto de una organización política, porque estuviera incumpliendo la ley. Ahora, cuando te refieres al artículo 13, de manera muy clara, también el propio estatuto, determina que esa convocatoria a un congreso ordinario, deben hacerlo en consenso con estas tres organizaciones. Y eso me permite realizar ahí una segunda aclaración. A través de un amparo constitucional, pues en materia constitucional, ha determinado quiénes son los representantes de estas tres organizaciones. Por lo tanto, obliga al órgano electoral a hacer respetar esa determinación de la sala constitucional, que la tenemos que hacer cumplir en todo momento. Muchas veces los actores políticos tratan de desprestigiar la imagen del órgano electoral, pensando que con eso pueden tener réditos. Lo que no se ponen a pensar es que están dañando la democracia y la institucionalidad de este país. Ellos, con esas falacias, tratan de hacer entender a la ciudadanía que nosotros, de manera caprichosa, exigimos ciertos requisitos. Sin embargo, los requisitos han sido puestos por ellos mismos, han sido estipulados por ellos mismos, y ahora a nosotros, en realidad, nos compete hacerlos cumplir. Y es lo que vamos a hacer. En la pregunta que tú me realizabas, en realidad, hemos rechazado las ambas solicitudes, en realidad, porque no cumplen el requisito de su estatuto. Ninguna de las dos ha realizado el consenso pertinente. Tú recordarás que en el último Congreso del Alto se le han realizado dos observaciones, que la Comisión de Poderes y el presidio no ha sido en realidad posesionado por el último directorio que también lo establece el estatuto. Bien, entonces, son requisitos que nosotros hemos observado. Y a la otra facción, como tú quieras llamarla, ha presentado una convocatoria a Congreso sin cumplir el requisito del artículo 13. Por lo tanto, esa es la postura que el órgano electoral ha determinado y es en cumplimiento a su estatuto. Hasta el momento no hemos tenido una nueva solicitud. cuando nos presenten esta nueva solicitud, tú comprenderás y la ciudadanía también que tenemos que hacer cumplir el estatuto que ellos mismos han redactado. Ahora, en medio de eso han habido acciones que han rebasado incluso la competencia del Tribunal Supremo Electoral, esto es una hipótesis nuestra, al acudir, por ejemplo, a tribunales ordinarios, a salas constitucionales para obligar al Tribunal Supremo Electoral la supervisión en el caso del Alto, de su Congreso. Y también la otra facción, diremos, del Levismo, acudió a otro tribunal, a una sala en cuatro cañadas que ha denegado competencia en este caso para llegar a lo mismo. Sí, seguramente obligaba al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral se hubiera ratificado en las mismas observaciones con las que dejó en nada el Congreso del Mase Vista con anterioridad. Sabemos muy bien, Vocal, que en el lado de vista no tienen la firma de las tres organizaciones matrices, y en el lado arcista, como le llamamos nosotros en la cobertura periodística, tampoco tienen la firma de los dirigentes que han sido ratificados por el mismo Tribunal Supremo Electoral, liderados por Evo Morales. en su criterio, en el análisis que hizo el Tribunal, la Dirección Nacional está completa. En el otro lado, ¿quiénes son los representantes de estas tres organizaciones matrices? Bien, yo primero sobre el comentario que tú realizas y me das también la oportunidad de poder aclarar a la ciudadanía. Recordemos que ellos utilizan en realidad un mensaje diciendo que nosotros nos sometemos en realidad a órdenes de la justicia constitucional. Hay que recordarlo que el año pasado, después de un congreso que se realizó en Cochabamba, ¿quiénes fueron los actores que recurrieron primero a una sala constitucional en Ibirgarzama? ¿Quiénes fueron los actores que sentaron en un tribunal al órgano electoral para que juzgue esos actos? Y ahí empezó en realidad esta estrategia, llamo yo, de judicializar este procedimiento. Bien, ese es el primer antecedente, Rubén. El primer antecedente fueron que nos demandaron ante un juzgado de Ibirgarzama. Posteriormente, la otra facción nos demanda ante un juzgado de La Paz. Y ya posteriormente vienen los dos antecedentes que tú dices. Entonces, hay que hablarle claro a la ciudadanía y hay que hablarle siempre con la verdad. No es el órgano electoral el que ha recurrido a la justicia constitucional, esto es falso. Son ellos, los actores políticos los que han recurrido a la justicia constitucional que después la denigran, que después la atacan y piensan que atacándonos a nosotros la ciudadanía va a creer que nosotros buscamos a la justicia constitucional y esto no es evidente. Fueron ellos los que recurrieron a la justicia constitucional y en la pregunta que tú me dices a partir de estas sentencias constitucionales que ellos mismos recurrieron a solicitar se ha determinado de una manera muy clara quiénes son los tres representantes de la organización de las organizaciones fundadoras o matrices a través de una sala constitucional del Tribunal Supremo Electoral conforme a la norma indica que la única función la última la única facultad que tiene esta dirección que data del 2017 es convocar a congreso entonces ambas yo diría niveles de organización están claramente identificados uno por la sala constitucional y otro por el Tribunal Supremo que ha determinado que ambos tienen que llamar y convocar a un congreso para cumplir el requisito de la ley es la ley la que exige que se deben renovar las directivas de acuerdo a su propio estatuto y es lo que nosotros vamos a hacer cumplir en todo momento ahora en el caso de las tres organizaciones matrices usted nos comentaba de la existencia de un fallo que establece nombres y seguramente representaciones quienes firman por estas tres organizaciones matrices vocal mira en este momento no tengo el documento me acuerdo que una de ellas era la señora Gintermina Kuno te podría dar no me quiero equivocar porque después van a salir a observar este procedimiento pero existe en realidad la terminación de la sala y nosotros los hemos notificado y les hemos pedido a ambas a ambas facciones si tú quieras llamarla así con la resolución de la sala constitucional ellos conocen esta determinación conocen la determinación han sido puestas a conocimiento que ese requisito se debe cumplir una facción ha sido notificada con estos tres nombres representantes de las organizaciones sociales y la otra ha sido notificada indicándoles que la convocatoria tiene que estar también participando la última dirección está ampliada prorrogada etcétera como tú quieras pero con este solo objetivo de convocar al congreso para que esta organización política ya no sufra más amonestaciones y pueda llegar de manera activa a los próximos procesos electorales otro dato que lo daban en tu programa de manera errónea es hacer creer que nosotros solo hemos llamado la atención o hemos amonestado a esa organización política y no es evidente yo quiero mostrar en realidad aquí un cuadro en toda Bolivia hemos llamado hemos amonestado a más de 47 organizaciones políticas que no han cumplido este requisito una de ellas obviamente es el movimiento al socialismo y las restantes son tanto nacionales como de todo el país a 47 organizaciones políticas hemos amonestado por no haber cumplido la obligación de actualizar sus directivos habiendo un nuevo plazo quizás ya el final para que las organizaciones políticas cumplan con estos requisitos exigidos por resolución del Tribunal Supremo Electoral actualización de cartas orgánicas como también renovación de directivas el MAS aparentemente no está haciendo nada en nuestro criterio ¿a qué se someterá más adelante? ¿cuál es el procedimiento en caso de que no cumplan con su renovación de la directiva? nosotros estamos ya en sala plena verificando el cumplimiento yo te puedo decir como una buena noticia que de 11 agrupaciones a nivel 11 organizaciones políticas a nivel nacional ya la mayoría está cumpliendo tenemos a 6 organizaciones que han ido avanzando en esto la anterior semana el ADN hizo ya la aprobación de su estatuto está yendo al siguiente paso de renovar directivas estamos avanzando en este plazo que se cumple la primera semana de septiembre yo lo que lo que siento en realidad es que los actores políticos en vez de proponer cumplir sus estatutos tratan de dañar la imagen al órgano electoral cuando se cumpla el mes de septiembre nosotros vamos a tener que aplicar nuevamente la normativa electoral y en este caso vamos a tener que regular regular las actuaciones de las organizaciones políticas para que esta ley se cumpla tú recordarás que ya estamos cerca a los procesos electorales no hay democracia sino organizaciones políticas nosotros tenemos que proponer esta reactivación que las organizaciones políticas cumplan su objetivo como te digo son seis seguramente hasta las próximas semanas van a ser siete o ocho subiendo en realidad hasta tener las once organizaciones políticas que es el objetivo que todos tenemos para que puedan llevarse procesos electorales con la participación de las once organizaciones políticas a nivel nacional nadie quiere perjudicarnos lo único que pedimos es que cumplan la ley hay un mecanismo legal procedimental que permita que el tribunal supremo electoral pudiera dar fin o dirimir una situación como la que está sufriendo el movimiento al socialismo recordará usted vocal que la sala constitucional primera de la paz al obligar la supervisión del congreso del alto ha observado una serie de actuaciones del tribunal supremo electoral en sentido de que lo único que hacen es devolver las resoluciones cuestionar los requisitos incumplidos pero no 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 permiten resolver en definitiva los problemas internos del más decía la sala constitucional primera hay un procedimiento hay un mecanismo que pueda terminar con esta crisis ese es el debate que estamos llevando adelante en sala plena querido Rubén y ahí yo me disculpo no voy a poder responder a tu a tu pregunta porque estaría adelantando criterio para próximas salas plenas y no voy a tener que inhibir de poder tomar una determinación pero ten por seguro en realidad que el órgano electoral con sus siete miembros que yo puedo dar fe desde el momento en que estoy que ya van a ser dos meses hemos trabajado de manera muy técnica apegados a la norma apegados a la ley y eso es lo que vamos a seguir haciendo y obviamente el tribunal supremo electoral llegado el momento va a tener que tomar determinaciones con el único objetivo que se cumpla